Bienvenido a MPS Monitor, la solución más completa para la supervisión y la gestión remota de impresoras y multifunción. Este tutorial te explicará cómo gestionar los dispositivos de impresión HP a través del Cloud DCA. Con esta nueva función podrás supervisar y gestionar remotamente los dispositivos HP sin tener que instalar ningún agente en la red del cliente. Esto es posible gracias a la tecnología exclusiva Cloud DCA, que permite a los dispositivos conectarse e interactuar directamente con el servicio HP SDS en el Cloud, evitando todos los problemas que pueden ser causados por los agentes instalados localmente en los sistemas de los clientes. Como bien sabes, en todos los casos en que el agente se desactiva o se retira del ordenador o servidor del cliente, el sistema MPS Monitor no recibe los datos de contadores y consumibles y no puede generar alertas, envíos y facturación de contratos. Esto puede procurar interrupciones y causar insatisfacción al cliente. Los dispositivos HP conectados directamente con el Cloud DCA, en cambio, están constantemente supervisados y pueden ser gestionados sin ninguna interrupción. Los datos para la facturación, las alertas para los envíos de consumibles y las funciones remotas de gestión HP Smart Device Services estarán siempre disponibles. El Cloud DCA se puede activar en todos los dispositivos HP FutureSmart que tienen acceso a Internet y que están equipados con una versión de firmware FutureSmart 4.9.0.1 o siguiente. Para activar el Cloud DCA en tus clientes, es necesario instalar el software llamado HP MPS Onboarding Tool. La herramienta MPS Onboarding Tool se puede ejecutar en la red del cliente o bien en tu red de oficina antes de entregar los dispositivos al cliente. En cualquier caso, la herramienta tiene que poder acceder a los dispositivos que se deben activar y tiene que poder acceder a Internet. Al final del proceso de activación, la herramienta se puede desinstalar. Una vez seleccionado el cliente en donde lo deseas activar, ve a la página Dispositivos y haz clic en Gestionar a través de HP Cloud DCA. Ahora, haz clic en la herramienta HP MPS Onboarding Tool del recuadro Step 1 y ejecuta el proceso de instalación. Una vez instalada la herramienta en la misma red donde están conectados los dispositivos, haz clic en Discover Only. Inserta la dirección IP de un solo dispositivo o el intervalo de la red al que están conectados los dispositivos. Selecciona los dispositivos en los que deseas activar el Cloud DCA y haz clic en Siguiente. Inserta las credenciales para acceder a los dispositivos y a la configuración del proxy corporativo para permitir el acceso a Internet. Cuidado, si estás ejecutando la operación en tu red, pero luego piensas trasladar los dispositivos a la red del cliente, tendrás que comprobar de nuevo la configuración del proxy. Recuerda que los dispositivos deben tener acceso constante a Internet desde la red del cliente. Haz clic en Iniciar para empezar el proceso de activación. Una vez terminada la operación, haz clic en Exportar. El sistema generará un archivo CSV que se debe cargar en la página del portal MPS Monitor del cliente al que pertenecen los dispositivos. Selecciona el archivo CSV y haz clic en Cargar, abajo, a través del recuadro Step 2. Al final del procedimiento, los dispositivos estarán registrados en el portal y se reconocerán a través del icono apropiado que muestra el Cloud. Desde este momento puedes gestionar el dispositivo usando todas las funciones presentes en el portal, incluso las que proporcionan los HP Smart Device Services. Puedes activar el Cloud DCA también en clientes ya existentes, para que tengas algunos dispositivos gestionados por el Cloud y otros por el conector instalado localmente, todos dentro del mismo cliente. Si el conector local dejase de comunicar, los dispositivos no activos en el Cloud serán desconectados, mientras que los que resultan activos en el Cloud seguirán siendo gestionados sin ningún perjuicio. Gracias por seguir este tutorial de MPS Monitor. MPS Monitor. MPS Monitor.